Bueno, anem a continuar que han de llevarte la cama que llevo tiras despues. Springtrap, 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 no lo miramos. ¿Qué pasa? ¡Está bien to rota! ¡Está mal oxidat y adiós! ¡Más bien! ¡No se puede tocar la última que hay, el perrito en este! ¡Sí! ¡Sí! Si no, sí, me voy a hacer esto. ¿No me puedo creer así? ¡Joder! 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 ¡Es su familia! ¡Guapa! ¡Estoy, eh! ¡No sé qué va a ser nuestro vietnam! ¡Estamos todos pocos! ¡Ya has ido! ¡Ya estamos con nuestro Freddy! ¡Sí! ¡Con hello! ¡Y no sé por qué es esto! ¡No! ¡Todo esto está con hello! ¡Y bueno! ¡Tengo tenso! ¡Vale! ¡Vale! ¿O pueden enseñaros algún vídeo? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Me he bogeado! ¡Me he bogeado! ¡Y no sé por qué cuando alguien me banea! ¡Este vídeo! ¡No! 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 ¡Que me gusta venir! ¡A bogeado! ¿Siempre igual cuando estoy grabando algún vídeo? ¿Qué pasa esto? Nuestro mundo cambia a cada momento. También nosotros cambiamos para contar. Toda la oportunidad. Cada mañana con Marc Salen y Silvia Incheurrondo. Preparados para el globo día, nosotros. Continuamos, sí. Me lo hizo el vuelo y yo he llevado el bloqueo. ¿Cuál es el globo? ¿En serio cuánto es esto? ¿Es que me suelo, pero yo no sé eso. ¿Por qué eso? Pues esto no, esto yo lo veo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Vos? ¿Eh? ¿No? Y creo que aún tenemos Sí, bueno Bueno, que estoy grabando Estos sonidos No me pregunté porque Uy, bot era el único Que bot Sol es sobre Sol es 22 y 8 Sí, es contar Pero perdón, pero mal Ah, sí, vale Le puedo comprobar varios En otros vídeos que Bueno, me quedo siempre igual Poco grabación Yo no tengo que grabar Esperamos un momento ahí grabante Bueno, es que... Bueno, se pueden probar la actualización Que van a ficar Menos los de Rockstars ¿Veus? ¿Lo de Springtrop? Y aún no sé Pues qué es Pero open ¿Veus? ¿Mosc? ¿No? Sí 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 I can taste the meat, right? I can taste the fear in your breath. I can taste the meat, right? Bye! Bye!